Listo, viene Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Yo hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cómo se ha salido Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y al ser de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta te provocar tus gritos Y que le enseñes a mi boca Y que el día está pedido Despacito Ves, ya tengo toda mi piel esperándote, tengo al borde todo lo que soy Oh, ti, como te llevo hasta el punto de no volver, pide lo que quieras que yo te lo doy Yeah Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, no hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Sé que me estás gustando más de lo normal, y que tus sentidos van viviendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Todo el mundo Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu aventino Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, no hay vendido Para que mi sello se quede contigo Báilalo Despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos ¿Cómo? Despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito Despacito, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito